Exactamente, mi querida, y vamos rápido, Pisces y Aries. A ver, Pedrito, aprendan esto. Los que sean Pisces, fíjate bien, hermano, para que vayan aprendiendo nuestra gente. La luna pasando sobre Pisces, en cuarto creciente, más los que sean de este signo, ¿sabes qué es? Luna de miel, juegos de alcoba, viajes, segundas nupcias, reencuentros, bodas, matrimonios, inauguraciones, aperturas, X cosa. Pero nada más dura 60 horas. ¿Por qué, Pedro? Porque la luna cambia de signo, cada 60 horas hace un clic, clic, clic. Y si lo multiplicas, son los 360 grados del círculo. Sí es importante saberlo, porque hoy, si alguien se peleó, odió a alguien, es el tiempo de quitarnos, ¿cuál es la palabra? Prejuicios, celos, venganza, rencores. Que eso nos enferma y nos llena de cáncer, sépanselo. En una forma hipocondriaca, existe el mejor momento de una reconciliación.